Para que sepan con qué entramos y cómo nos vamos cuando tengamos que salir, hay que ser transparentes señoras y señores. Y para ello les pido candidatas y candidatos que vayamos mostrando documento tras documento como su servidor lo va a mencionar. Por favor. Segundo, declaración de intereses para que nuestros objetivos personales no afecten ni se mezclen con el desempeño de nuestras funciones públicas y legislativas en este caso. Tercero, declaración de impuestos para dejar categóricamente claro cuánto ganaremos en cada año como diputados del Congreso del Estado en la decimosexta legislatura de Quintana Roo. Cuarto, prueba antilopio. Sí, una prueba antilopio de cinco elementos. Para que los ciudadanos y las ciudadanas de Quintana Roo tengan la tranquilidad, tengan la seguridad de que somos candidatos y candidatas totalmente íntegros a la validad. Porque estas pruebas realizadas en los laboratorios con reconocimiento de normas y estándares de calidad, involucran cadena de custodia en muestras de orina, es decir, se hace una prueba en vivo con una persona y no hay manera de alterar el resultado de este estudio, y lo digo de frente y transparente para todo, Quintana Roo y México. Quinto, certificado de no antecedentes penales. Para muchos temas, ya no se pide el certificado de no antecedentes penales. Para confianza por Quintana Roo será tarea permanente hacerlo para aspirar y para profundizar valores y apego a la identidad de Quintana Roo en el servicio público, porque tenemos que ofrecer seguridad y transparencia a los quintanarruenses. Entonces, es por ello, para que nuestras familias y sus familias tengan la certeza que siempre nos hemos conducido por el camino correcto y del bien. Sexto, perfil de diagnóstico grafo psicológico. Y para ello, aprovecho a saludar con profunda admiración, valentía, respeto y determinación a nuestro amigo y compañero DCT, Francisco Lara González.